Unos le califican de torpe, otros de lento y muchos de tronquete, pero Christian Bieri destila un instinto asesino en el área que le ha llevado a encabezar la tabla de goleadores. Bieri y Conrad fueron la cara y cruz de un partido que proclamó al Atlético de Madrid firme aspirante a la PUR. Todo empezó a los 4 minutos, Lardín centró desde la izquierda y Kiko se anticipó de cabeza a Solán. Primer mazazo en los graderíos y una brecha a la ceja del gaditano que abrió con este testarazo el camino hacia la goleada. El Zaragoza tuteó durante el inicio a su rival, pero demostró que su fuerte no es ni por asomo la delantera. Gustavo López no acierta a colocar el esférico entre los tres palos. El Atlético, con una muesca en su casillero, no tenía demasiada prisa ante los fuegos de artificio del conjunto aragonés. Jordi, un ex rojiblanco, cabecea con el codo de López pegado al colodrillo. Los errores ante un equipo poderoso se pagan a precio de oro. José Ignacio pierde el control, Juninho monta un contragolpe a la velocidad de la luz y Vieri inicia su tripleta con la pierna izquierda. El Atlético, con una contra mortal, estableció el 100% de eficacia. Dos remates a puerta, dos dentelladas en el marcador. Poco a poco la noche comenzó a teñirse de un profundo acento italiano. Vieri busca las redes y Konrad, con una mano y también con algo de suerte, detiene el esférico. Como les decíamos, la delantera zaragozista es más inofensiva que la de un futbolino. Tanto es así que Sundgren, un defensor, firmó el remate con mayor peligro del partido. Ante la falta de pegada, todo era cuestión de esperar, y así lo hizo la escuadra rojiblanca. Kiko ejecuta un pase de tiralíneas entre la defensa, Konrad echa a Karo Krutz su salida y, mientras tanto, Vieri establece el 0-3. Como asegura el argot taurino, torero que duda, cogida segura. Konrad medita su salida y Vieri no se lo pinza dos veces para subir el 0-3 al marcador. La polémica también tuvo protagonismo en este salto de Andrey sobre la espalda de Radimov. Prados García consideró que la jugada se ajustaba con rigor al reglamento. El colegio de Andaluz volvió a tener otra actuación muy poco afortunada en la Romareda a pesar del resultado. Y ya cuando el reloj miraba hacia el túnel de vestuarios, Vieri desaprovechó esta clara ocasión ante el calcervero zaragozista. Estamos en el minuto 18 de la segunda mitad. Kiko, Lardín y Vieri se inventan esta triangulación al primer toque y el italiano, en una noche inspiradísima, establece el 0-4. La combinación es perfecta. Taconazo de Kiko, pase medido de Lardín y perfecto remate de Vieri con su pierna izquierda. Para el delantero rojo y blanco significó la tripleta. Vieri pudo aumentar su cuenta pero no llegó por milímetros a rematar este servicio de Lardín. En el minuto 28, Prados García castigó con penalti esta caída de Gustavo López ante Santi. Quizás en la repetición puedan observar con mayor detalle la jugada. Garitano se encargó de lanzar la pena máxima y con su pericia estableció el 1-4. Garitano con 5 goles, 4 de penalti, es el pichichi zaragozista. El partido entró en un carrusel de cambios. José Marín nada más pisar el césped y casi casi sin querer consiguió el definitivo 1-5. En el área hay que estar situado en el lugar preciso y en el momento oportuno. Y así lo hizo José Marí ante la desesperación de Conrad. Más por la rápida consecución del primer tanto. No se habían cumplido aún los 8 minutos de partido cuando un servicio medido de Miljatovic a Morientes lo transformó el jugador manchego pese a la salida de Anderson. El sustituto de Zucker volvió a quedar bien con Juppa Inquez que ha tenido que tomar la decisión de confiar en él ante la baja forma goleadora del croata. El Tenerife respondió con cierto dominio del juego pero con blandura e ingenuidad arriba. Muy lejos de los buenos tiempos en que sus variantes ofensivas eran lo mejor de los isleños. Tampoco tuvo su guía Raúl demostrando que también los héroes tienen sus lagunas. Aquí Anderson rechazó su mejor remate. En esta jugada se produjo una entrada de Birklau a Morientes sancionada con tarjeta representativa de la dureza que empleó el Tenerife en fases del encuentro. El segundo tiempo fue mejor. El Real Madrid encontró mejores caminos hacia el área de Anderson a través de acciones de Seidor y Miljatovic sobre todo en una actuación sobresaliente del Montenegrino. Anderson tuvo que multiplicarse para retrasar lo más posible el segundo tanto de los blancos. Las ocasiones se sucedían con regularidad. A centro medido de Raúl, Morientes estrelló el balón en el larguero en el minuto 15. Nuevamente Anderson salvó su marco en este remate de Roberto Carlos tras jugada de Cerroberto. La jugada polémica. Juan L. va a caer en el área en choque con Sanchís. Lo que parece un claro derribo pasó inadvertido para el árbitro que ni señaló falta. Más dudosa es la situación del lance. Y de ese posible penalti al 2-0, Miljatovic en lo mejor del partido, jugada individual que culmina con un precioso gol. Corría el minuto 31 y Miljatovic se confirmaba como el mejor hombre sobre el terreno. Un tanto sensacional. El Tenerife se decidió atacar con más elementos, pero sus acciones carecían de chispa e intención. Cañizares resolvió con sobriedad los escasos problemas que se le planteaban. Y la jugada del tercer y definitivo gol. Largo recorrido del balón desde Campo Madivista. Súker, que había sustituido a Raúl poco antes, cabalgó 40 metros y sirvió a Seidorf un balón de gol que el holandés no desperdició. Era en el minuto 41. El Real Madrid había redondeado un marcador acorde con el trabajo de unos y otros. Una victoria clara y relajada para afrontar el tercer partido europeo con las espaldas cubiertas y con el Barcelona otra vez a tiro.